En la reunión de jefes de fracción de esta semana, se recibieron a los ministros de la presidencia, Sergio Alfaro, y al de Hacienda, Elio Fallas. Los invitados hablaron acerca de la delicada situación por la que atraviesan las finanzas del país y solicitaron a los diputados que se hiciera un cronograma para establecer una eventual tramitación de proyectos de corte fiscal. El ministro Fallas explicó que la situación amerita la toma de decisiones en forma casi inmediata, debido a las posturas de organismos internacionales como la OCDE y el Fondo Monetario Internacional. Lógicamente los organismos financieros internacionales con los cuales se ha hablado de un ajuste gradual de cuatro años y de 3.75 del PIB, 2.5 por ingresos y 1.25 por gasto. Y estos parámetros se consideran aceptables por ellos. Cualquier otro panorama o otros datos, pues entonces habría que también conversarlo. Pero digamos ahí hay esos parámetros. El presidente Álvarez de Santi destacó que espera alcanzar un acuerdo con las diferentes fracciones la próxima semana. La Asamblea Legislativa está caminando por la ruta correcta de lograr un acuerdo multipartidista que permita que podamos avanzar y conocer los proyectos en materia de gasto, en materia de pensiones, de fraude fiscal, con lo cual estaríamos dando un paso importante para que allanemos el camino para seguir viendo los otros proyectos que, como hemos dicho, de ingreso los veremos hasta que se avance con ellos. Don Helio nos presentó una situación problemática en las finanzas públicas, estamos conscientes de que eso es así y de que debemos de hacer algo y vamos a hacer el mejor esfuerzo en materia legislativa por alcanzar un acuerdo. Creemos que ya la otra semana podremos estar presentando ya una propuesta de acuerdo de las fracciones para implementarlo. Sin embargo, otros jefes de fracción desean que el diálogo sea también más claro. Pero yo sí quería decir que obviamente las formas son importantes y a mí, francamente, me indispuso mucho las manifestaciones que se hicieron al final del Consejo de Gobierno la semana pasada, que me parece que van en una dirección que abona muy poco a la construcción de los acuerdos. Y quiero hacer atenta instancia para que evitemos ese tipo de afirmaciones que de una u otra forma no nos acercan a la solución, sino que nos alejan. Ustedes, como Poder Ejecutivo, con una relación más estrecha con la bancada oficialista que con las otras bancadas, les pediríamos que dediquemos todo el tiempo de este año, de esta legislatura, a ver de qué manera sacamos adelante los proyectos que tienen que ver con mejorar la salud de las finanzas públicas. Y ahí tenemos ya varios apuerta del horno, que podemos aprobar en el menor plazo posible, que tienen que ver con algunas reformas muy puntuales a temas de pensiones, de privilegio. Estos deberíamos sacarlos muy rápidamente. El tema de caja única ya está prácticamente listo para que lo podamos sacar. El señor ministro nos reitera la importancia de que el país sea clasificado lo mejor posible y en eso todos y todas estamos de acuerdo. No estamos en contra de que el país salga bien. Lo que hemos diferido es la forma, creo yo. Y sobre todo lo que nosotros queremos es ver congruencia en el trabajo que está haciendo el gobierno. En ese sentido, la propuesta de un cronograma me parece lógico. En la reunión, además se abordó el tema de una moción delegatoria de proyectos a las comisiones plenas, la cual se estaría afinando la próxima semana.